bienvenidos a crece y comparte con ari este programa llega a ustedes por cortesía de global parcel system envíos a venezuela 22 años haciendo la diferencia yuliro dándole una mano a nuestros adolescentes y acompañando a los padres oriana higuera fotografía captura el momento una imagen dice más que mil palabras art studio luisa jimena clases de pintura al aire libre para niños y también para adultos grazmeli plaza sistema de purificación de agua solicita tu test totalmente gratis forever love store expresión en movimiento rosemary palomo insurance tu asesora en seguros de vida y salud muy buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a crece y comparte con ari por contigo radio que te acompaña donde vayas y hoy como todas las invitadas tenemos una invitada especial su nombre es alejandra infante vamos a darle la bienvenida alejandra muy buenos días hola cómo estás ari buenos días para todos y todas estoy muy bien gracias ale ale vamos a hablar un poquito de quién es alejandra infante cómo llegó a eeuu cuáles o era tu sueño y cómo has logrado materializarlo ay bueno tengo una historia como yo digo siempre digo como de novela pues tenía la visa hacía ratito allá en colombia en el 17 decidí venir como de vacaciones a miami siempre me ha gustado miami por intama la playa brisa maria arena en mis planes de vida no estaba vivir acá de verdad que no lo tenía y en esas vacaciones conocí una persona me vine y un nuevo edito soltera como enamorada ilusionada como que se dan las cosas con este chico y él le dice que por qué no me quedo a vivir acá como que uno le dicen algo así pero uno está como que está loco porque uno dice cómo dejar mi país mi trabajo mi gente o sea no nada quiero ser con que está loco pero la locura pues digamos que se dio como muy rápido las cosas y como a los al menos igual aquí como me voy a quedar y me quedé a vivir literal así como de loca yo ya va pero ni siquiera fue que volviste a colombia porque si no se han dado cuenta aleja es colombiana no fue que volviste a colombia a recoger tus menores ni nada y claro si como al mes o sea duramos ahí como la relación venía de vacaciones las vacaciones perdí el tiquete y me quedé lo que le dan casi a uno que son como cuatro meses y le dije déjame voy a mi casa traigo más ropa un poquito porque uno igual no puede traer nada organiza todo renuncio a mi trabajo y me devuelvo no si dale y pasaba era preciso yo cumplo años el primero de octubre entonces pasé octubre noviembre y noviembre y le digo déjame paso ese diciembre con mi familia y pasó como el último 24 y 31 y vengo y nos casamos ay dios mío no 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 esto esto es definitivamente todo un cuento de hadas definitivamente ajá y escúchame algo esto fue hace cuánto tiempo ale eso fue exactamente hace seis años y yo seis años viviendo acá hace seis años y en colombia que hacías alejandra en colombia soy administradora hotelera y turística tengo experiencia en la parte administrativa y contable estudia hotelería y turismo cuando me quedo que uno se queda pues como como muchos inmigrantes pues trabajando en lo que les saliera trabaje en un hotel de limpieza aunque bueno voy a mirar a ver si por aquí entrando me puedo como entrar a mí a mí a mí a mi profesión pero entonces ya veo que digamos que si es era un poquito complicado porque tienes que entrar como la parte operativa y yo siempre voy a trabajar la parte administrativa en toda la parte operativa limpiando y tienes que tener pues como los contactos también había aquí hay que estudiar así tú tengas la carrera que tú sabes que aquí muchos son abogados doctores médicos etcétera pero igual hay que homologar hay que estudiar entonces literal me pareció un poco difícil y no no pude seguir no pude continuar pero pero bueno en la rosa de guadalupe empiezan que no se dieron las cosas y tome que ya me había quedado ya estaba acá ya va no se dieron las cosas que sentimentalmente sentimentalmente pero te llegaste a casar o no no fue duro ay ay dios mío no 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 fue bien triste porque pues en ese momento no pues uno todo ilusionado haber dejado a su familia sus cosas su trabajo todo por por esa persona y pues como no se dieron las cosas dije bueno pues ya estoy aquí vamos a intentarlo no entonces fue como un poco difícil por esa parte porque estaba sola no conocía absolutamente a nadie que no fuera el saludo ha venido como una chica soltera venir a conocer miami ya nunca me imaginé que las cosas fueran a llegar a ese punto pero bueno ya estoy acá dije ya me voy a quedar que vamos a hacer y te dio miedo vale y un poco sabes porque es una ciudad otra cultura diferente y cuando no conoces a nadie que no sabes como que quien te dice oye mira esto por aquí por allí ya llegas demasiado perdida yo en mi caso estaba demasiado desubicada desorientada no sabía qué hacer y lo peor de todo es que como que me había ilusionado tanto con esa persona y no traía plata no tenía recursos había dejado casi que todas mis deudas pagas en colombia entonces ya había gastado lo de los tiquetes en ida a volver y bueno tú sabes literal uno viene sin nada claro claro había trabajado entonces también de esta historia yo digo bueno vino también algo muy triste porque con esta persona también me robó dinero entonces fue una cosa loca 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 que yo digo dios mío me tenía que haber pasado para para poder me haber quedado guau o sea que te estafó sentimental y económicamente está mejor dicho el estafador de tinder eso fue nada ay dios mío no 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 qué locura ale entonces llegas a eeuu de vacaciones conoces esta persona se creen que es el amor y todo lo demás no te salen bien las cosas que haces después bueno ahí literal empezó como una historia bien bien triste bien nostálgica digo yo y siempre me ha gustado contarlo porque me acuerdo que tenía 20 dólares en el bolsillo él me me sacó de su casa esa noche no tenía dónde dormir y yo digo guau y ahora qué hago no por suerte como que se conmovió un poquito el corazón y me llevo a casa de un tío de él para que yo esa noche pues pudiera descansar ahí por decirlo así pero pues imagínate ya tenía mis cosas nosotros nos íbamos a casar yo me había ido con anillo en mano sea fue una cosa loca yo digo donde yo hubiese tenido por ahí unos 300 400 dólares no sé en ese momento más o menos por ahí lo que valía el piquete para colombia yo me hubiese ido claro pero nunca le quise contar nada a mis papás porque pues ya lo había presentado ya lo conocían todo eso entonces como que y el novio y el novio no está bien por ahí anda su agua entonces yo nunca quise contar eso ni el ahora que todavía nunca ni siquiera lo sabe ella después le dije a mi mamá y como mami mira las cosas no salieron con el muchacho y no sabes que mejor me va a quedar sola pero tú sabes uno solo en un país lo primero que les papá le van a decir es mira venga tu hija claro que hace por allá pasando trabajo y más que tú sabes que digamos creces yo creo que muchos en el país de uno está uno su casa su familia aquí no aquí nada o sea no conocía a nadie entonces literal esa noche pues me quedé ahí en la casa del tío de él y como a los tres días salí a buscar trabajo y yo soy de las que digo bueno me voy a salir a la calle a caminar y llorando triste mejor dicho yo creía que ese día como que quería como como que uno dice trágame tierra y que se acabe todo o sea yo no sé si pronto algún día te has sentido así como sí claro literal que dios lo perdone a uno pero como que uno ya en ese momento no quiere discutir porque pues tanta cosa tanta ilusión y el desespero entonces yo que hago aquí mejor me voy pero como que me seque las lágrimas y dije bueno vamos a hacerle y como a los tres días me salió un trabajo lavando platos en un restaurante y para la audiencia ahí ahí empecé entonces digo vamos a empezar aquí trabajando entonces trabajé mucho hacía muchas horas le dije a la señora el restaurante que me diera los dos turnos porque se fue el otro el otro diswasher y la señora me decía no no vas a poder es un trabajo muy pesado y yo bueno bienvenida el sueño americano mi amor y a lavar la tonijita porque eso sí le vi duro todo el día entraba a las nueve diez de la mañana y salía en ese momento estaba lo del festival de ultra porque fue en el downtown y me acuerdo que para esa semana trabajamos hasta la una dos tres de la mañana entonces ya como que a la semana estaba como que me quiero morir claro me imagino pero pude trabajar pude ahorrar y me fui como a vivir solita en un espacio en un cuartito ajá literal ahí empecé solita una a vivir me reté un cuartito no tenía nada gorda nada o sea yo digo que la verdad tengo una historia demasiado inspiradora porque no tenía ni ropa o sea yo tenía como tres pares de zapatos no tenía ropa no tenía nada o sea yo digo yo le digo a la gente a mis amigos mi historia se va a llamar que empecé con 20 dólares porque literal fue con esos 20 dólares con los que yo inicié alejandra y sus 20 dólares que fuerte ale que fuerte mira vamos a aprovechar de hacer una pausa dale dale no se vayan porque ya volvemos con más de crece y comparte con ari por contigo radio que te acompaña donde vayas y este espacio está disponible para publicidad contáctanos tú podrías estar acá y estamos de vuelta en crece y comparte con ari por contigo radio hoy con una mujer que nos está contando su historia ella es colombiana su nombre es alejandra infante llegó a eeuu de vacaciones conoce a alguien se enamora va a colombia paga todas sus cuentas agarra algunas cositas se viene y resulta que el príncipe azul se convirtió en sapo alejandra con 20 dólares y en la calle resolvió su vida trabajo en un doble en un doble turno de diswasher lavando platos de un restaurante se alquiló una habitación y ahora nos va a contar qué pasó después de de este trabajo de diswasher que más hiciste alejandra bueno digamos que me ascendieron porque es como soy así super pila ya entonces entré a trabajar me pusieron de mesera entonces ya uno gana un poquito más ya está más bonito más arreglado vestidito cambiadito está tan sucia y atrás en la cocina claro llegan un poquito mejor y bueno ahí también seguir trabajando bastante tiempito yo creo que ya después empezaron como más trabajos porque se puso a veces lento lo del tema del trabajo en restaurante entonces ya también empecé trabajando con otra amiga los días que yo literal ese ese este tiempo yo no descansaba yo no sabía lo que era la playa yo no sabía lo que era irme de compras traté de trabajar muchísimo ahorrar mucho porque yo tenía como en ese momento me he pensado de trabajar como esos seis meses y irme no como para no perderla como la vista y no me quiero quedar tampoco así como como sin el tema de los papeles ni nada más bien trabajo estos meses y mejor pero bueno ya después de estar aquí en ese momento también se puso un poco complicada la situación en colombia y también en venezuela que que eso fue como para el 17 18 que empezaron a cruzar muchos venezolanos y la cosa se empezó a poner feo entonces dije para que me devuelvo y claro si empezó empezó a pasar toda esta situación política y todo esto entonces que bueno tú sabes más que nadie entonces dije no ya estoy acá más que eso uno es joven uno es bonita y entonces nunca pensé el tema de asilo ni nada eso porque yo dije al final del día yo no tenía no tienes ningún caso sostenible nada de eso entonces dije me voy a casar voy a esperar que llegue el príncipe azul y duré como ese año duré yo digo el año soltera trabajando juiciosa ahorrando y pude digamos que en ese momento es como tu prioridad trabajar trabajar y hacer dinero y ahorrar y no tenía así muchas amistades no salía de fiesta entonces trabajaba y ahorra cuanto dólar pudiera y como para ya final de ese año porque toda esta historia empezó como un enero final ya de ese año conozco al que es actualmente mi esposo con él si fue muy rápido todo eso fue como el amor hacia primera vista y gracias a dios con él ya llevo cinco años de casa a mi primer marido nunca me había casado nunca había vivido con nadie entonces él ha sido como el primero en todos qué linda historia yo qué lindo qué lindo pero fíjate fíjate que ante una situación donde llegaste a pensar que ya no podías más no puedo más no quiero seguir en esto o sea fíjate lo que tuviste todo lo que tuviste es que pasar para llegar a donde estás hoy en día le te casas con tu esposo ya tienen cinco años cuando cómo se te ocurre arrancar con este negocio porque tú no hacías nada de esto en colombia como como empezó todo esto porque me imagino que hubo una preparación un estudio en la historia linda de mi negocio de esto de la belleza en colombia era administradora de empresas trabaja de siempre toda la vida detrás de una computadora en una oficina nunca nada que ver nunca había tocado unas cejas en mi vida nunca había hecho unas pestañas entonces yo decía eso no es sólo mi hermana me acuerdo que hacía uñas ella siempre hizo uñas y cabello yo sea y no eso es la belleza nada que ver y mira para arriba no sí totalmente yo le decía no 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 a mí dame lo mío es oficina lo mío es ser empresaria yo no quiero que no quiero nada que ver que arreglar tocar pelo y uñas no nada que ver y mira se traga uno de sus propias palabras totalmente que trabajaba en una discoteca entre todos los trabajos porque la parte de lavar platos trabaje limpiando de mesera entonces en la discoteca yo me iba así como estoy ahorita cari lavada y entonces no se exigían la presentación que te claro de irnos bien arregladas y yo veía que todas mis compañeras se iban bien maquilladas ahorita de verdad yo estoy así porque digamos que yo al diario estoy así pero bueno ya después van a ver ahí mis transformaciones sino ya además que yo te vi por ahí en una en una foto súper producida y es otra alejandra y ahorita con nadie qué pena tengo cara de lavar el lunes 8 de la mañana tormenta la belleza más linda es la que tenemos adentro de nuestro corazón y esa es la que cuenta y a eso es lo que yo voy el tema de el producirse el arreglarse el maquillarse si te sientes tan linda tan empoderada no es que ahorita me sienta pero de verdad que uno a veces cuando uno a veces como que no quiere ganas de ponerse un protector solar y ya no quiero nada de más no quiero estarme porque si a todas nos pasa eso es mentira que todo el mundo siempre todo vas a querer estar maquillando ahí viene el tema vengo con con mis compañeras de trabajo de la discoteca y yo les digo pero no se se maquilla tan bonito yo le miraba los de las cejas las pestañas los ojos la base todo como se difuminaban las sombras y yo decía gorda yo no me sé marcar y veía esas chicas pero con esos maquillajes así espectaculares y yo dije sabes que en esas estaba ahí yo no sabía manejar instagram yo no sabía yo solamente manejaba facebook que pensaba que fue buena sólo para subir fóticos de los viajes de los pasajos y ya entonces llego y le digo oye sabes que me dice una amiga aquí hay muchos cursos de auto maquillaje aprendete a maquillar mira youtube yo sabes que uno siempre mira youtube como para cosas de cómo hacer tal cosa si entonces ahí empieza el tema del maquillaje me voy a un curso de maquillaje que me salió en instagram versos de auto maquillajes como los que dan aquí como los de nuestra amiga este fin entonces yo digo voy a aprender a maquillar y me dio mucha curiosidad porque llegó al curso que lo tengo por acá yo tenía una carterita chiquitica con un polvo roto un labial partido la pestañina seca y entonces a mí la profesora me miraba y ella hoy en día somos muy amigas y que no se acuerdan no se le olvida esto porque yo llegué con una carterita si todo sucio tú sabes de maquillaje la competiquera la competiquera que no tienen en la cartera todo el tiempo que lleva más para lo que bueno pues entonces yo no puedo creer que yo toda una mujer y entonces a eso yo yo enfoco mucho el tema del maquillaje yo le digo a todas las mujeres yo les digo el aprender a maquillarse es como aprender a hacer un arroz ok porque te va a servir para toda tu vida si yo le digo yo sé que hay mucha mujer que de pronto no les gusta cocinar pues yo decía tú tienes un arroz y tú preparas un arroz en tu casa y te va a servir para todo claro arroz con huevo arroz con tajadas arroz con carne tú sabes entonces yo le decía el maquillaje digamos que es casi lo mismo porque siempre vamos a tener ocasiones especiales y no sólo era por mi trabajo en ese momento sino tú dices mañana ari el esposo la invitó a cenar tenemos un networking con amigas pasado mañana tiene él la graduación de su hijo el aniversario de la radio que viene pronto mira imagínate ya sabes yo te voy a maquillar en ese momento cuando empieza a hacer ese curso de maquillaje por mi trabajo porque yo veía que todas las chicas se iban súper lindas bien arregladitas maquilladas y pues era una discoteca ahí en por el lado de brickel que tú sabes yo digo gorda tengo que empezar a arreglarme y entonces me empezó a gustar lo del maquillaje entonces cuando la profesora me dice porque no aprendes a maquillar a otras para trabajar y comencé a ver aquí que aquí el mundo del maquillaje se mueve mucho porque aquí hay mucha boda mucho evento mucha muchas ocasiones especiales la gente se arregla mucho yo digo la mujer de miami se arregla mucho sí sí la vive muy bien bonita bien presentada o sea tú vas a una fiesta y todo el mundo anda regia si todo el mundo anda lindo y entonces digo guau mira me empezó a gustar entonces con este tema del maquillaje compré cosas comencé a comprar cosas comencé a invertir y después por ahí y en eso de estar el maquillaje venía en un jugador y viene una amiguita y me vende cremas de medica y aunque la famosa vendedora de medica y que no hay que sí que pereza y la verdad es así porque no hay esta otra vez me va a empezar a meter cremas pero me llamó la atención que ya me dice hay que te gustan lo de los faciales y yo sí me parece como chévere entonces comenzó a darme como esos temitas de la mascarilla y entonces ahí se me como que se me alumbro llegó que se me alumbró el bombillo entonces después dije oye sabes que me gustaría como estudiar esto no y me meto a las escuelas a averiguar dónde podía ser como un curso corto y me pareció un curso corto lo de él en mi curso de skin care ajá cuidado de la piel el skin care viene cuidado de la piel y ya después no me di cuenta que si me gustaba el maquillaje pero yo yo decía lo más importante es cuidarse la piel en la preparación de la piel porque antes de maquillarte te tienes que limpiar bien la piel y como que siempre había sido obsesionada por el tema de las extracciones eso sí yo lo había conmigo siempre ni siquiera de haber estudiado en colombia pero a mí yo siempre le veía a alguien y yo le decía déjame este saco ese granito déjame no sé qué y me gustan los faciales también entonces ahí fue cuando dije voy a hacer faciales y hago entonces ya viene este mundo de los faciales acompañado al maquillaje el maquillaje de las cejas y yo trabajo hoy en día todo lo de la cara si de hecho de hecho tú y yo coincidimos en un evento en el cumpleaños de fabiola y cuando te preguntaron en qué te especializas me encantó tu respuesta porque dijiste en todo es que yo sé hacer todo lo que se hace en mi salón y es como tiene que ser ale porque es tu negocio y te llega a faltar a alguien y entonces qué haces y me gustó mucho me gustó mucho que hayas dicho que que hacías todo y que manejabas todo a la perfección de verdad que ahí como diríamos en venezuela en venezuela se clase se califica en las escuelas hasta 20 puntos no entonces ahí yo te daría 20 puntos porque definitivamente es como tiene que ser vamos a hacer una pausa y ya venimos ahora con el tema de tu negocio porque bueno ya vimos que todo empezó así como que a por casualidad a mira me gusta el maquillaje a me gusta el tema de la del skin care y ya ustedes van a ver en qué se convirtió todo esto así que no se vayan que ya volvemos con más de crece y comparte con ari por contigo radio que te acompaña a donde vayas y este espacio está disponible para publicidad contáctanos tú podrías estar acá y estamos de vuelta en crece y comparte con ari por contigo radio hoy nuestra invitada alejandra infante una historia como como dijo bien ella la rosa de guadalupe hay que mandarle hay que mandarle tu historia a los escritores de la rosa de guadalupe definitivamente hacer un libro definitivamente ale en el corte anterior nos contaba que todo fue así como por casualidad el maquillaje por casualidad descubriste que te gustaba el tema de el skin care y después hiciste todos estos entro a la escuela porque lo que yo te decía uno a veces yo no quería dejar mi carrera por decirlo así porque yo decía bueno siempre me gustó lo del tema de los hoteles y todo eso pero todo lo que tú aprendas en la vida todo te va a servir si el hecho de ser administradora y contadora que soy de profesión me ha servido para mi vida y para mi negocio y me seguirá sirviendo así haga lo que haga más adelante claro porque la administración tienes que así sea tienes ahora administras a tu propia vida un ciro y me gusta mucho siempre me ha gustado el tema de la contabilidad de las finanzas soy una chica muy disciplinada muy me ha gustado mucho estudiar me encanta estudiar entonces cuando me entro a este tema del beauty y la belleza yo digamos que me halago yo mismo porque yo si le he metido la ficha como decimos y me ha puesto me he dedicado a estudiar en estos días yo hice como cálculo y bueno aquí está como una parte de mis estudios y bueno voy a entrar a hacer esto como hay una canción que dice que si vas a hacer algo tiene que ser el mejor claro entonces yo dije voy a estudiar y voy a estudiar de todo entonces cada vez que sale un curso he invertido muchísimo dinero en un negocio puede hacer ya mi negocio que bueno ya viene por ahí ya la historia entonces he podido estudiar mucho me he podido enfocar llegó la pandemia estaba terminando ya mi 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 escuela de de que supone el 19 la parte me llega en el 20 ok yo le digo a mi esposo le digo yo quiero estudiar hacer algo porque siento que si si no hacen nada aquí pasan los años y no has hecho nada más aprendido nada y si soy administradora pero en colombia esto ya fue allá aquí y literal como todo el mundo aquí empezamos de cero entonces me gustó este tema y esto no es un cursito esto es una carrera porque hay gente que lo ve así hay no el cursito de maquillaje el cursito de skin care el curso no esto todos los días el mundo de la belleza y la estética está evolucionando constantemente cada día hay más técnicas hay más cosas siempre siempre va a cambiar es que está la tendencia de las cejas y después que la ceja está corta que está delgadita que está con los pelitos paraditos ya siempre va a ser diferente entonces llega la pandemia y todo mundo el encierro no sabes qué hacer que hay que trabajar entonces ahí empiezo mi plus que es el que le digo que hasta tengo un curso que lo doy de marketing y redes sociales porque empiezo a mover ese instagram guau cuando mí a nadie quería ir a la casa de nadie nadie quería salir pero yo empiezo a promocionar mis servicios de faciales lo que yo venga desde su casa aquí tengo alcohol yo no voy a comer con tapabocas y empecé a hacer faciales una salita de mi casa que por ahí tengo ya en mi perfil en un vídeo de hace yo empecé literal hace tres años tres años en el negocio y empecé y empecé a crecer empecé a cobrar los pasos los faciales muy baratos en la salita de mi casa pero nunca quise trabajar en mi casa porque lo que trabajé fueron como dos tres meses y en plena pandemia yo me voy a rentar un cuarto y yo quiero empezar a trabajar haciendo faciales y maquillaje en este momento no sabía hacer nada más maquillaba pero el maquillaje para pandemia nadie se quería maquillar nadie nada pero empiezo a mover el tema de los faciales y una amiga me llevó a la otra y otra la otra y así así amiga me fue también en menos de tres meses crecí y me mudé a este local que es donde trabajo hoy en día es un local mucho más grande y he crecido estudié seguí haciendo cursos pasó la pandemia abrí mi negocio bueno así como resumido pero te voy a decir algo a pesar de que la historia la rosa de guadalupe empezó mal te digo que fue como rápido no porque a lo mejor tres años te pones a pensar y dices guau fue mucho claro y en tres años tener tu propio local ale que yo vi en estos días un vídeo de cuando empezaste a repararlo oa decorarlo y todo eso y ahí como que me hizo el clic y yo dije guau mira que es fuerte como de repente no me imaginaba tu historia porque no la conocía me la imaginaba así como la estabas contando y cuando hubiese vídeo de pintando y esas cosas yo dije esto definitivamente tiene muchísimo mérito y ahora que sé la historia más todavía más todavía ale porque no todo el mundo logra un sueño es un sueño que no había soñado porque tú no viniste a eeuu con la idea de tener un espacio que nunca lo había hecho porque yo digo yo conozco muchas colegas y sobre todo amigas venezolanas que son muy buenas en esto de la belleza y yo digo lo hacían allá y aquí perdóname que te lo digo están dormidas y lo hacían allá porque yo decía esto esto es nuevo para mí yo a todo el mundo le digo yo esto nuevo pero si vas a entrar a hacer algo si vas a hacer tienes algo bonito porque ya hoy en día doy cursos me enfoca mucho en los cursos yo les digo trabajen bonito y enfóquese tú quieres empezar a hacer estos frascos bueno hazlos que le vas a poner que le vas a agregar cómo lo vas a vender me entiendes claro pero si tú te yo digo si tú te quedas ahí esperando que el tren de la vida pase por ti y tú te quedas ahí sentado claro pero eso es una muestra de que las limitaciones no las ponemos nosotros mismos porque tú no tenías ningún background de desde colombia de saber hacer esto ni nada para nada imagínate tú las personas hay tantas personas que están llegando acá a eeuu talentosas pero que están dormidas esperando a que les llegue la oportunidad de oro y la oportunidad de la tienes que hacer tú misma a ti nadie te dijo venga alejandra que yo le monto su local para que arranque no 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 y a mí inclusive yo yo me enfoco mucho y en mis historias en mi historia de vida y yo digo no me casé no con mi esposo mi esposo venía peor o igual que yo con los 20 dólares entonces para en serio el marido te dio en los papás le dieron y entonces yo a veces digo tan chévere porque yo digo siempre tan chévere cuando hay familia cuando tienes gente apoyo aquí yo no tuve ese apoyo y literal yo soy sola con mi esposo mi esposo tiene familia acá pero eso es como mucho como si no la tuviera claro no es una persona adinerada no tenía y otra cosa he sido una mujer me enfoco mucho en muchas amigas en clientas que vienen acá al estudio me gusta la mujer emprendedora e independiente en todos los sentidos porque veo muchos casos yo más adelante va a ser psicóloga de mujeres porque porque veo casos que voy a esperar que mi esposo me compre esto es un curso voy a esperar a ver qué es el esposo para que toma el curso que mi esposo me lo pague yo que a mí eso me altera los nervios y claro porque tú tienes que esperar que él te dé entonces y lastimosamente yo digo estamos en el siglo 21 año 2000 23 donde eso ya pasó eso era para las épocas de la abuela de uno que le estás y va a estar reprimida y he tenido aquí muchos casos que si te contara ari de verdad casos que yo digo me da lástima que quisiera sentarme a llorar pero cada quien vive su vida cada quien permite cómo cómo hacerla cómo vivirla pero lastimosamente a veces hay las mujeres hay que darles un empujoncito porque no todas somos iguales y decirle mira mira tú puedes tú no necesitas de ningún hombre para tu poder porque yo no necesite de nadie vuelvo y te digo yo dure un año sola pero un año ahorrando trabajando y sí claro obviamente ya cuando es en pareja súper chévere porque yo sí lo digo y abiertamente en mi caso nosotros somos 50 50 los gastos claro y nosotros somos una pareja y las parejas están para apoyarse para ayudarse bueno tú tienes tu carro que pagas tu carro yo no tenía carros me compro mi carro pero de mi bolsillo de mi plata yo no espero nada de nadie el día mañana él se va pero el negocio es tuyo claro no que y he conocido así casi uno que el negocio que en sociedad con mi esposa yo he aprendido yo he aprendido algo ale y es que no las sociedades en algunos casos no son buenas sobre todo cuando tú estás empezando porque cuando apareja si yo te digo yo no he tenido buenas experiencias con las sociedades y con la radio yo pude haber arrancado en una sociedad pero dije no esto es mío mío muy bonito y yo voy a salir adelante con esto y yo voy a arrancar con todo esto y fíjate ya vamos a tener un año ya no sé anoche hablando con mi esposo yo le estoy diciendo estoy buscando presupuestos para empezar a ver hacerlo el lanzamiento no y tan bello él me dice pues yo quiero ser parte de ese lanzamiento yo te voy a poner la bebida yo hay tan bello mi amor así es así es mi esposo porque digamos que yo a veces yo me siento también muy orgullosa él porque yo digo él nunca digamos porque me ha dicho toma dos mil tres mil dólares no pero el apoyo emocional que tú necesitas es muy bueno porque en mi caso gracias a dios él es maestro de protección él es el que me ha disciplinado muchísimo también imagínate tengo un profesor en casa claro un profesor profesor habla bien dirígete a la gente él no es de redes sociales pero me educa mucho todos los días y también es una persona mayor mayor que yo y yo digo súper chévere porque tienes como esa persona y profesional que te está diciendo dale arranca cuando era en pandemia no 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 mirando nefis no tú sigues ya practicando tú sigue haciendo tus cejas tú sigue estudiando y me metí a cuánto curso online pude qué bueno que esa personita la única que gracias me ha ayudado acá porque pues si mi papá viene en colombia pero la vida ya echado el teléfono mira una de las cosas que una de las cosas que quiero que quiero destacar acá es que yo te pedí hace unos días precios para el tema de las cejitas porque lo digo no voy a decir nombre de la persona a mí me desgraciaron mis cejas pero bueno todo tiene solución y me gustó que la información que me enviaste muy clara muy precisa y sobre todo muy profesional eso quiere decir que no estás o sea no estás haciendo las cosas tipo pulpería como diríamos en venezuela sino que ya tú al toque la gente te pide la información y tú la tienes ya lista y ya la mandas y te quiero felicitar por eso vale porque la verdad que está muy bien hechecito y ahora quiero que me hables de cuáles son los servicios que tú prestas en tu salón en cuanto a todo lo que es belleza y también los adiestramientos porque tus dictas cursos en estos días vi que también estabas haciendo uno de pestañas y bueno entonces como me enfocado tanto en todo esto de la belleza y estudiado entonces me ha gustado mucho aprender de muchas artistas y he tomado un ejemplo de cejas porque las cejas hay muchas técnicas muchos servicios bueno voy a aprender de esto voy a aprender de esto para yo también poderme entrenar y poder ofrecer cursos entonces por eso ya ahorita últimamente me he dedicado más a las clases personalizadas los servicios que ofrezco son servicio de maquillaje para cualquier ocasión evento tenemos las cejas desde diseño depilación depilación con cera con hilo y micropigmentación que son las cejas semipermanentes que un poco más duraderas micropigmentación de cejas y labios servicios de extensión de pestañas y también otros servicios adicionales como blanqueamiento dental yo me enfoco en la cara en serio también blanqueamiento dental mira qué bueno ahorita viene inclusive la cliente que sigue después de la empresa es para un blanqueamiento dental ah mira qué bien mira qué bien también he crecido he podido formar un equipo de trabajo tengo ahorita dos niños acá trabajando conmigo y ahorita acabamos también de implementar el servicio de manicure y pedicure en cualquier momento me dices también que tienes corta de cabello y secado y si la verdad es que mira te soy muy sincera he querido crecer más y yo creo que hubiese podido crecer más pero que me ha pasado yo a todo el mundo y tengo que ser muy sincera y honesta tú a veces tienes esas ganas tengo el potencial de pronto tengo los recursos para invertir pero yo te voy a ser sincera y yo no encontraba la gente para formar el equipo de trabajo porque no todo el mundo está a tu nivel en sentido de no tanto a tu nivel sino a mí no me importa que sepan o no sino que tengan las ganas de trabajar el nivel de compromiso vale nivel de compromiso entonces yo les digo a la chica les digo una vez le decía a una que trabajó acá y a ti no te gusta el dinero para el dinero te gustara trabajar guau a mí no me gustaba lavar platos pero a mí me gustaba el dinero claro y hay que trabajar exacto entonces esa es la gran diferencia que a veces me pasa y me ha pasado aquí con muchas chicas porque lastimosamente no todo el mundo se ha quitado el chip aquí hay que trabajar sí y hay que trabajar duro quieres esto trabajar duro entonces por lo menos yo les digo a la gente yo ya hubiese podido tener la cuota inicial para mi casa porque yo tengo mucho dinero invertido en cursos claro en educación pero yo sé que esta educación es una inversión para mi carrera más adelante para haber puesto un local tan grande para tener gente ya trabajando conmigo y ya la casa también por venir ya en camino si dios quiere en el nombre de dios he comprado he comprado muchas cosas para mi negocio después de esto mi local también me compré mi carro siempre hablo de mi carro porque duré tres años andando en bicicleta en bus en guagua entonces aquí la gente no no es que muy lejos no tengo palubes amiga aquí también hay buses hay tren la gente se acostumbra a que llegue el carrito la recono a puerta de su casa y si no paga 30 dólares entonces no va a ningún lado no mi amor los buses valen cinco dólares mira claro los límites nos los ponemos nosotros mismos alejandra porque el que quiere puede el que quiere puede entonces me enfoque mucho en estudiar en invertir cuánto dinero soy demasiado no soy una muchacha de lujo siempre digo me gusta ser sencilla humilde el único lujo que yo me he regalado gracias a dios también que es otra parte que viene por ahí porque como que la administradora hotelera y turística tengo el turismo en las venas entonces es algo que trabajo mucho también la gente me dice que usted es canso no estoy trabajando los domingos los testigos los periodos yo trabajo a toda hora a veces yo subo historias trabajando aquí hasta las 10 de la noche claro la plática me ha gustado viajar conozco artísimo los eeuu pero vuelvo te digo acabo de cumplir seis años y me encanta viajar qué bueno viajar 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 ya conozco yo creo que las ciudades más importantes ya las conozco los ángeles chicago nueva york philadelphia ya hawaii hace dos años hoy qué rico me gusta mucho 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 bueno aquí te puedo dar una lista larga que es como mi hijo yo digo mira yo no soy de de ropa de marca de zapatos no ahorro 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 yo quiero tener mis viajes claro lo que me llena más que cualquier otra cosa sino totalmente totalmente hay cosas hay cosas que llenan más que una cartera de diseñador o unos zapatos definitivamente y bueno eso y estudiar estudiar ay ale de verdad qué lindo haberte tenido hoy menos mal menos mal tenía que saber mi historia y corinta ya sí 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 definitivamente menos mal que no cancelaste porque definitivamente es una historia de motivación es una historia de motivación ale e inspiración para que la gente entienda que nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites y que si se puede tú en tres años atravesada pandemia lograste es tener tu local que la tienes en la calle 8 correcto la calle 8 en la pequeña habán exactamente estoy muy cerca de downtown brico el riquei coral day boys y bueno a todas y todos están aquí cordialmente bienvenidos y también me gustó perdóname un poquito el emprendimiento de los cursos porque yo digo si yo puedo si yo pude con mis 20 dólares sin nadie sin conocer a nadie en este país absolutamente nada con lágrimas en los ojos con ganas de literal cortarme las vidas decía yo sí porque pasé por una situación muy 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 incómoda y aparte de eso cuando uno yo pienso que cuando una mujer estaría también sentimentalmente es que amiga me ilusioné tanto que con que te arman ese castillo de 20 20 para acá todo eso no es fácil no se le desea a nadie de verdad porque dejar todo tu familia y ese como un maltrato psicológico también me afectó muchísimo y mira si yo puedo entonces yo le digo a las chicas mira y tú tienes carros y tú tienes esposo y te ayuda y tienes tu mamá de familia tú porque no puedes y hay gente que ya conoce muchas cosas mientras yo estaba muy muy desorientada y digo si yo puedo yo sé que hay muchos más por ahí que puedan y hasta mejor sí señora sí señora y de verdad que mis respetos te felicito y quiero que te quiero desear muchísimo éxito vale de verdad que pero muchas gracias por el tiempo y de verdad discúlpame hoy que hubiese de verdad estado mejor presenta no igual es otra cosa en belleza y mírenla no igual estás bella ya yo te dije la verdadera belleza es la interior así pero lo lindo de cuando nos arreglamos te vas a sentir así diferente totalmente ale tus redes sociales por favor para que la gente te siga y el número de teléfono para que empiecen a llamar y hagan citas o programen sus cursos también claro bueno mi instagram digo fácil cortico se van a acordar por aleja skin care el instagram no lo he querido cambiar porque digo bueno fue con el que empecé y la gente me conoce aleja skin care en la calle claro que sí de hecho yo te tengo guardada así aleja skin care y pero le he dado mucha promoción también pues a mi marca a mí mi logo mi nombre alejandra infante beauty salón en facebook y en las otras redes sociales y tiktok y mi teléfono escribo el personal y el de todo pero eso es el que todo el mundo lo tiene el 786 316 70 0 4 ok 786 316 70 0 4 0 4 para que llamen aleja y allí puedan concertar en su cita vayan a visitarla yo te debo una visita ale te debo una visita cuando esté por esos lados te voy a te va a caer de sorpresa y me invito no 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 me por favor avísame porque tú sabes cómo es este tema que uno está entrando saliendo y obviamente te tengo que esperar con un buen cafecito y tan bella mi vida gracias gracias y muchas gracias por tu tiempo por esta espectacular también labor tan bonita que haces por dejarnos compartir a muchas personas emprendedoras profesionales exitosas y cuando yo yo veía y como por el grupo de de whatsapp que estábamos desde hace rato estaba detrás tuyo y hasta ese día que te vi dije vamos a hacerlo ya porque a veces hay cosas que uno las piensa pero no las actúa entonces cuando ya te vi ese día y pudimos tener la oportunidad de hablar de sentarnos y como digo oye amiguita nos habíamos visto en otros eventos y está le tengo que caer a esta mujer tan bella mi amor bueno muchísimo éxito ale y ya hemos llegado ya al final del programa por el día de hoy pero antes recordarles que ser bueno está de moda que hay que hacer bien sin mirar a quién y que definitivamente unidos somos más fuerte nos vemos en un próximo programa gracias besos amor excelente día excelente semana gracias crece y comparte con ari llegó a ustedes por cortesía de global parcel system envíos a venezuela 22 años haciendo la diferencia julie rop dándole una mano a nuestros adolescentes y acompañando a los padres oriana higuera fotografía captura el momento una imagen dice más que mil palabras art studio luisa jimena clases de pintura al aire libre para niños y también para adultos gras mel y plaza sistema de purificación de agua solicita tu test totalmente gratis forever love store expresión en movimiento rosemary palomo insurance tu asesora en seguros de vida y salud y no olvides por favor suscribirte a nuestro canal seguirnos en instagram y visitar nuestra página web gracias por acompañarnos